Tenemos lo último que sucede, dábamos a conocer hace algunos minutos, hablábamos de un incidente armado esta mañana en el Boulevard Los Próceres. Este boulevard esta mañana pues una vez más se viste de sangre. Aquí podemos ver las imágenes que llegan en vivo y en directo a nuestra sala de redacción. Estábamos poco a poco dando a conocer los datos, lo que nos daban y nos explicaban las autoridades. Y ahora pues ya tenemos más detalles porque nuestro equipo André ya se encuentra en el punto. Exactamente, Gaviel, ya nuestro compañero periodista Alfredo Mendoza se ha movilizado con la unidad móvil hacia este lugar para podernos trasladar más detalles y por supuesto comentarnos cómo se encuentra el panorama en este lugar. Así que vamos directamente contigo, Alfredo. Buenos días. Compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para ustedes que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto, tenemos una actualización informativa y es que esta mañana se suscita lamentablemente un ataque armado en contra de un conductor de un microbus que opera acá en la zona 18. Y es que justamente nos ubicamos sobre la primera avenida y 12 calle, esto en la colonia San Rafael 3. Esto es conocido como el Boulevard San Rafael y es que ustedes lo pueden apreciar en sus pantallas. Ya se encuentran peritos y fiscales del Ministerio Público recolectando toda la evidencia. Quiero recapitular un poco en cómo se realizó este lamentable hecho. Y es que la persona que conducía esta unidad de transporte fue identificada como Vitalino de Jesús Duarte. Desde muy temprano recorría varias colonias del sector, mencionando la colonia Kennedy y la colonia San Rafael. Él posteriormente se conducía hacia el centro histórico, la zona 1 y la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, esta ruta se vio interrumpida debido a que sujetos desconocidos desefundaron sus armas en contra de la humanidad. De esa persona, acertándole en varias ocasiones de inmediato, testigos y personas que se encontraban acá en el lugar, dieron aviso a los cuerpos de socorro, quienes lo trasladaron hacia la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde lamentablemente al ingresar, pues esta persona fallece. Son varios los extremos que quedan acá, pues varias ideas que quedan en el aire, debido a que los dueños del microbus se hicieron presentes e indican que esta persona nunca les comentó que él se encontraba bajo amenazas o pues sí recibía algún tipo de llamada, pues pidiéndole extorsión. Dicen que pues descartan estos extremos, que era una persona tranquila. Sin embargo, pues las autoridades competentes tendrán que determinar qué fue lo que en verdad pasó. Lo cierto es que esta persona pues tiene cuatro hijos y deja a uno prácticamente en orfandad, ya que aún es menor de edad y depende totalmente de pues esta persona identificada como Vitalino de Jesús Duarte, de aproximadamente 50 años. Ya se ha iniciado la investigación correspondiente. Al menos quedaron tres casquillos de bala acá en el bulevar principal. Esto ha ocasionado de alguna manera que el tránsito se paralice por unos instantes. Sin embargo, ya el fiscal y el perito del Ministerio Público están dando la indicación de que los vehículos puedan recorrer el área. Recordemos que esta es una de las salidas principales de la zona 18 y desde luego pues estaría afectando a bastantes vecinos del sector. Una situación completamente lamentable. Aunque nos llama mucho la atención, pues una de las situaciones es que precisamente en esta esquina se encuentra una cámara de seguridad que pues si bien es cierto podría apuntar al ángulo en donde se encontraba esta unidad de transporte y podría pues dar alguna referencia de quién es o quién fue el responsable de haberle quitado la vida a este piloto. Nos comentan acá algunos vecinos, pues era un piloto muy conocido que luego de trabajar en los buses rojos dedicó a trabajar en estas unidades, en estos microbuses. Llevaba alrededor de 40 años prestando este servicio que desde muy pequeño empezó como ayudante y luego se convirtió en piloto. Ese reporte que nos han dado pues algunas personas que conocían a este hombre lamentable en la noticia pierde la vida a causa de un ataque armado. Es la información que tenemos hasta el momento. Nosotros seguiremos muy al pendiente para trasladarle a usted más detalles de lo que pasa a esta hora de la mañana. Con este reporte regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Alfredo, buenos días. Muchísimas gracias, Andrea. Impacta varias cosas, varios puntos que mencionaba el periodista Mendoza. Uno de ellos, estamos hablando de Don Vitalino, un señor que tenía 40 años de trabajar en el gremio y un día sale a trabajar esperando, por supuesto, ganarse el pan, llevarlo a su mesa y mira, lo que recibe es esta lluvia de balas. Y luego pues trata de luchar por su vida, pero al ingreso en el Hospital General San Juan de Dios, pierde la batalla. Otra familia más enlutada, Gabriel, a causa de la violencia que se vive en Guatemala. Lamentable iniciar o continuar, mejor dicho, esta jornada informativa, esta mañana, no son ni siquiera las 8 de la mañana y ya tenemos el saldo de una persona fallecida a causa de estos delincuentes que madrugan para hacer de las suyas. Pues las autoridades acá tendrán a bien el poder investigar a fondo este crimen, ya que deben de determinar las causas del por qué decidieron perpetrarle los disparos a esta persona, que ya lo mencionábamos, tenía una larga trayectoria. Inició como ayudante en otras unidades de transporte hasta que se hizo de su propio bus y pues ya trabajaba él mismo como piloto en esta unidad de transporte. Por favor, mucha precaución para todas las personas que circulan diariamente. Sabemos que la violencia no avisa al momento de que los delincuentes van a perpetrar un ataque como este. Ellos no van a avisar, no van a alertar. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos. Por favor, siempre encomendarse a Dios antes de salir de su casa. ¡Suscríbete al canal!